Todo dice ya Berraco Prepárate Prepárate A partir de este momento vas a escuchar Ver y disfrutar Algo que se ha logrado a solo 6 años de su nacimiento Respaldado por la trayectoria Que tú ya conoces Que tú ya conoces Y a lo largo de estos 6 años Hemos recorrido lugares que jamás imaginamos Tijuana Cancún Los Cabos San Luis Potosí León Guanajuato Puebla Toluca Tlaxcala Hidalgo Todos los rincones del Estado de México Y toda Toda la Ciudad de México Hoy venimos a celebrar contigo que gustas De este hermoso ambiente sonidero Esto lo hemos hecho para ti Lo hemos hecho para ti Gracias a publicistas Organizadores Páginas sonideras Youtubers Radio Televisión Y sobre todo a ti Y sobre todo a ti Nuestro público Que durante estos 6 años ha seguido creyendo En esto llamado El Berraco El Berraco Y claro Gracias totales A toda la gente que ha formado parte de esta historia Y por supuesto A todo mi equipo técnico Mis huevones del sabor Ponte a trabajar huevón Viva México No nos queda más que decir gracias A pesar de todos los obstáculos Seguimos adelante en nuestro camino Con nuestro equipo de audio Iluminación Y video Esto Esto es la auténtica voz del barrio en México De Peralvillo para el mundo Jorge Romero presenta El Berraco Esto Esto es el Berraco Bienvenidos Todo listo ya Estamos listos Señoras y señores Hoy Todo listo vamos a comenzar Hoy Celebrando las BAMIS Y por supuesto En complejos de mi amigo Oscar Pérez Todo listo Todo preparado Señoras y señores Vamos a comenzar Esta noche La participación De mi compadre Toby Mix La Fidelidad Oriente Colonia El Sol Ciudandesa Esta noche Que te saluda Como siempre Familia Romero Colonia Peralvillo La presencia Del Berraco Si señor Estamos listos Estamos preparados Vamos a comenzar Hoy con la bendición De Dios Con la bendición De todo poderoso Vamos a hacer música Esta noche Vamos a hacer sabor Bienvenidos Señoras y señores Comenzamos Estamos listos ya La presencia Del Berraco Ahora Iniciamos Bienvenidos A esta Programación De hoy Todo listo Ya estamos listos Señoras y señores Bienvenidos Sean En esta noche Especial Donde estamos listos Donde estamos Hoy preparados En esta Programación Si señor Todo listo Ya Todo listo Bueno pues Hoy tenemos El gusto Ya de recibir Poquito a poquito La banda Que hoy nos acompaña Si les también Se de amigos Saludando Les desean A la gente De la calle 20 La 6a avenida Hoy con el Berraco Para saludar Ya llegaron Mis canales Los petacas Hermitas Zaragoza Como siempre Con el Berraco Les deseamos Un saludo A ellos Con cariño Y con sabor Por si señor Hoy queremos Ser la bienvenida A mi Juanucho Ya nos acompaña Mi Gaby de la Moreno Ya nos acompaña La diosa Venus Le damos un saludo Especial Ya está con nosotros Desde el barrio De Tepito Mi gran amigo Video filmaciones 20 Le damos un saludo A mi canal Video filmaciones 20 A Juanito Y sus 7 hijos Que anda de borracho Otra vez Ay Juanito Ganó en América Ahora eso está Anda de pinche borracho Juanito Le damos un saludo Especial Por cuenta y conducto Del Berraco A toda esa gente Sí Ellos están con nosotros Aquí En el 0 Ya llegó mi bombón Ya llegó Sí señor En esta programación Mi amigo Es de Canchola Ya nos acompaña La soñita De la sonrisa bonita Ya nos acompaña Mi Magui Ya nos acompaña Mi canal El militoy Un saludo a ellos Ya llegaron Juanito y el Jui Jui Hoy en casa Imagínate Cuando más lejos Se empiezan Imagínate hoy Toda la pintura Mafia Un saludo esencial Saludo para la gente De la calle 20 De 6ta Avenida Ya nos saludamos Y por supuesto A toda la gente Que ya nos acompaña En esta programación esencial Vamos a comenzar De abajo y hacia arriba Como siempre lo hacemos Empiecen a ganar A su pareja En las noches jóvenes Y queremos que todo mundo Se divierta ya Algo más El Berraco Celebrando a las mamis Y la fiesta De mi amigo César Merez Iniciamos Jorena Cumbia Para bailar Vamos a comenzar Con las clásicas En la banda Que nos acompañan Chequenme ese monitor De aquí en frente Por favor Chequenme el cable Por si está tronando Si no cámbienlo Por favor Ahí está Ahí está Ahí está el pedo Porque se sigue Yendo igual Cámbienlo por favor Hoy nos acompaña Con cariño Sí señor La bienvenida Para la familia González El maestro De nosotros Graves Y sonidos Son clave De oro Como dicen Ya llegó mi amigo Alfredo González Ya llegó un sonido Que ella toca Ya llegó el famoso Nino de la rumba Sabroso Sin morir Y dice Camila El cánono De la señal Por favor Sin morir Y dice Ahí está niño Muchas gracias Como dicen El violino Señor De California Ya llegó Ya llegó De la linda Macarriz Ya llegó Nandir Resende Sí señor Mírame bien Mírame bien Otra pendeja Como dicen Mírame bien Mírame bien Vigente del ciudad Naco Sí señor Se regalan El dani Salud especial Dime Se ha cumbiaba Ya llegó La linda Me hizo De la mano Berraco Ya llegó El famoso Janocho Mejor conocido Como el Kinnigan Sí señor Ya se hagan Nosotros Con nenas En la calle Un berraco De brazo Soporto Mírame bien Con zona Vivo Mírame bien Sí señor Una cumbia Ya llegó La señora Blanquita Vengan a Fátima Sí señor Y los famosos Ratoncitos Sí señor Ya llegó Mi compadrito Salsa Mándale un berraco A mi compadre Tockeme la cumbia El día que me Estén muriendo Esto decía Un cantador Que así moriría Con quien Esto decía Un cantador El sana Con sabor El violino 5 en Bucalifornia Parcachorro Piense el tamarín De la gente Del sonido verdugo Ya no sé Como hay de tris El pelón De la rama Suiña Mírame bien 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 Dale los amores Berraco Dale los amores Dice Sabroso Sabroso Bueno se acompaña El famoso Tuto Bueno se acompaña Mi amigo Lovito Me recuerdo Solo el chiboné Mi amigo Lovito Berraco Para correr Y encima La gente De ritmo Caliente Más saliente Que ritmo Vamos al ritmo La auténtica Toquen toquenme la cumbia Para abrirse los empegadores de la rumba Llegó mi gente Valle de Isalgo Si señor Oye llegó la organización Que está dando de qué hablar La organización Todas ¿Vieron qué? El todo es de ahogar Inicia Venga el sabor Y dice Soy la cumbia Señores Porque la palma Te besa Soy la cumbia Señores Porque la palma Te besa Qué bonita cumbia Para comenzar La vaina Mírame bien Porque eres el sonido Que entra por tus oídos Y se queda en el corazón Va a darlo con procesador El Juanucho La Diosa Veros Javi De la Monelos Labrero Y Tepito Sí señor La auténtica Salud a la esencial Para la vida Sancera Ya llegó La bellaquita Para la bodice El Moronas Esa noche Mi canal El Dani De Ciudad Lago El famoso Pumbo Y la comitiva 209 Veracos Sí señor Y la comitiva Y la comitiva Y la comitiva Ay pedo Eso decía un cantador Casi morir Ya conmita Eso decía un cantador Casi morir Ya conmita Porque la cumbia Ya llegó el comitiva Sin su familia Ya llegan los reyes Edison Edison Sí señor Porque la palma De la palma Con el famoso sonido Sigo solito Ya nos acompaña Mírame bien Mírame bien Mírame bien Mírame bien Mírame bien Tenemos un saludo a Panchamparo de la Colonia del Sol, la Comitiva Calle 9, el Córdoba y el Quilo, el canto en el cabezas, puro sensación carímica, mi compadre, la Lito Soto, un saludo a mi panino. Ya nos acompaña mi compadrito el Juanis, el Peñón de los Baños, a saludar a Dimensión Cumbiamba, la Lito Mís y las Somades del Sabón. Ya nos acompaña mi canal El Gato Salcero, hoy para saludar a mis amigos de Sonido Cañandonga, que ya se vino a reportar con nosotros un saludo a Sonido Cañandonga, que bueno que esté presente. Bueno pues hoy estamos muy contentos celebrando a las mamis, sí señor, salud esencial para el carpintero Blocks, un saludo esencial. A ellos se nos olviden acompañando, queremos solicitar todavía a las mamis, a las mamis se les deseja todo el año, pero luego se nos olvida por andar tomando como muchos que yo conozco. Pero no digo nombres, pero bueno, les enviamos un saludo. Llegaron los Jerry's, les enviamos un saludo a ellos, que bueno que ya nos acompañen. Quieren ver un cordial saludo con cariño, con respeto a mis amigos de la familia González. Sí, todos mis amigos de Sonido Son Clave de Oro, sí, de aquí de Ciudad Nesson, un saludo a mis herranes de Sonido Son Clave de Oro, que les damos un saludo esencial. Saludo para Chucho, para el chilenote que también están con nosotros, un saludo esencial, el esencial para darles la bienvenida a mis amigos los Diepetos. Ya llegaron, ya están con nosotros y les enviamos un saludo como siempre por este inconducto del Berraco a toda la banda, que ya nos acompañan. Vamos a dedicarse a mis carnales de otras caras de rock and roll, mi canal es Jagger, sí señor. Ahí va. Lalito 990. La vieja desde la colonia La Presa, sí señor. Ya estás tomando Lalito. A huevo Lalito. Ya está bueno, ya. Ahí va. Ya está bueno, caballero. Ahora le pido tu atención. Para Iván Mamón que viene encabronada. Se viene una cuba porque se le quiten. Yñatol y Martín. Ahí en 33 Salones solo es... ¡Dicen! 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 Mira que sabor... Mi canal Juanito. Marquito, Ninja, Virros y los Betacas, sí señor. Berraco. Yo tomo mi corazón a Charagano y llevo allá. Bueno, déjale el estombo. Esos son los santos... Bueno, se acompaña mi amigo el tercer... Los valideros de la treinta, sí señor. Yo tomo mi corazón. ¡Dicen! ¡Dicen! Berraco. ¡Esa la sabor! ¡Dicen! Como es la gloria... Son mis ángeles... ¡Como dice el trombón! ¡Eta marito el cachorrito, pinzaquete del sonido verdugo! ¡Esa noche! Berraco. La bienvenida para todos y el famoso Magui. Ya nos acompaña, buenas noches. ¡Buenas noches! ¡Irisas! La señito de la sonrisa, bonita. Es su marido que al rato llega. Berraco. Ah, no llega porque llega, ¿eh? ¡Ándale mi Magui! La diosa Venus, venga la lita Gaby de la Morelos. ¡Bijuanucho! Berraco. Ya llegó mi pelón y su chicotito, familia de Alcántara. Ya llegó mi nefante, mi Mayrita García, como siempre. Berraco. Ya llegaron los famosos, sí, señor. La organización famosos es la rumba. Ya están con nosotros, sí, señor y dice. Vamos, dice. ¡Ay! Ya la gana, ya la gana y lleva ya, me proponen de verdad. Con permiso, caballero. Ya va a ser pesado. La guerra va a ser pesado. Mi barquito, Anitza y mi Rosy, como siempre. Juanito y los petacas, el mito, Anzalaconsa. Berraco. No vino Rodrigo, el de los sojitos chiquitos. ¡Qué bueno! Berraco. Irisán, Irisán, Irisán. No hace cabrónada. Ah, bueno. Irisán. Mira que estamos. Vamos a bailar, sí, sí. Échame loco, procesador. Chabarro, cabeza, sí, loco, cuando ahí canto el loco y el max. Con mi chiva, calle 9, color y el sol. Se ve mi panino, sensación que le he. Berraco. Ya está bailando mi amigo, sonido cañando. Va a darle un berraco, sonido cañando. ¿Cómo dice? Ya la gana y lleva ya, me protege de verdad. Ya la gana y lleva ya, me protege de verdad. En serio, un ingeniero, no pasa nada. ¿Wiwi? ¿Onde andas, Wiwi? Ya la gana y lleva ya, me protege de verdad. ¿No alcanzó fianza, Wiwi, nada? Ah, para el berraco. ¡Ayuda! ¿Está curado el Wiwi? Ay, gracias Dios mío. Consiste el milagro. Saludos a toda la banda que poquito a poquito viene llegando. Un saludo esencial como siempre por parte nuestra a todo el público que ya está presente. Por nosotros en esta ocasión le damos la bienvenida como siempre por parte del berraco a todo el público, a toda la banda que pues ya hoy poco a poco está llegando. Le damos la bienvenida por mente y conducta del berraco. A ustedes, amas y caballeros, gente linda, sí, que ya no se acompaña. Continuamos adelante hoy. La presencia del berraco en México. ¡Que sí! Salpícame de cha-cha-cha Salpícame de cha-cha-cha Salpícame de cha-cha-cha Salpícame de cha-cha-cha Hoy nos acompaña nuestro amigo Cayo La banda guerra de antaño Ya nos acompaña nuestro amigo Cayo Bailaré cha-cha-cha Con tu mojito me vuelvo loco Y para mí arrimate un poco El boncocero ya se mueve Porque su mojito quiere pa' gozar Ya llegó mi compadre el perro Y ha llegado los gatos de la Asunción Donde nos vemos en su aniversario Todo confirmado la conga Y el verraco a mi canal El Camote De parte de Chupas Vamos adelante porque la gente ya está bailando Y lo vamos a hacer de esta manera Una guaracha que le gusta a mi minito Y no sé por qué le gusta Yo creo que se acuerda de su novia Se lo vamos a dedicar con cariño para él A toda la organización, todas mienten Que ya están con nosotros Ya llegaron la FDR, los famosos de la rumba Sí, mi canal de elefante, mi vainita Garcias Mi pelón y su chiquitito, la familia Alcántara Como siempre con el verraco Un saludo para ellos Y ya están con nosotros aquí En esta programación especial Vamos a dedicar a esa guaracha Sí, quién no tiene una novia celosa Quién no tiene una novia tóxica Como unos que yo conozco Sí, se lo vamos a dedicar para Andrés Para su señor esposa de parte de Mamá Chena Y para mis amigos de Sonido Ecuador Vamos a bailar Perraco Mamá y tica los muchachos Que están en la rumba Ante la me están haciendo carana Por tenerme las ayuelas Para el sonido del Ecuador Que bailar Ya llegó mi papá del toro Que viene en su juicio ¡Qué bueno! Filomena quiere pelear Mi señora Filomena El pared y la gente de la cuarta de Paladero Ya llegó mi payasito Capullo Tiendo mi Nada pa' el verraco Capullo Tiendo mi puesto na' más Vamos a ver Dímele tú a Filomena Que no se enoje por mí Que esto se pone muy bueno Si sigue la fiesta así Y se va a formar ¡Vamos a bailar como dicen! Perraco Mamá y tica los muchachos Que están en la rumba Ante la me están haciendo carana Por tenerme las ayuelas Y no se baila Ya llegó mi tocayo Ya llegó mi Harvey mamá No me la quiero Vamos igualito Mi señor Ya llegó mi canal El Gallito Siempre la fidelidad Para mis amigas Las hermanas Moreno Tendiendo mi puesto na' más Tendiendo mi puesto na' más Perraco Dímele tú a Filomena Que no se enoje por mí Que esto se pone muy bueno Mira si se va a bailar el perro Sigue la fiesta así Y se va a formar Mamá y tica los muchachos Que están en la rumba Que están en la rumba Ante la me están haciendo carana Por tenerme las ayuelas Y se baila Vamos a bailar Como dice Mi señora Filomena Quiere pelear Como dice Mi señora Filomena Quiere pelear Dice Defendiendo mi puesto na' más Defendiendo mi puesto na' más Vapo Como baila, como baila, como baila, como baila, como baila, como baila, cuidado tata que te consigue tu mujer en la rumbantela, la auténtica. Como baila, 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 como baila Señora Blanquita, que le sirva una submarina Para que baile Ya llegó mi amigo el famoso Iñagual Cuidado Tata que te consigue tu mujer en la rumba Ya llegó mi amigo Fabiancito Peña Ya llegó mi ratoncito Y localización Todas Miente ¿Cómo dicen? Por la pollera colorada ¿Con quién? Por la pollera colorada Por la pollera colorada Por la pollera colorada Esa negra tiene swing Ella baila, baila, baila hasta el fin Y no venga ¿Cómo baila? Que se goza Música rica y sabrosa para toda la gente linda Que llega y sigue llegando Esto se está poniendo rico y sabroso Que bueno que nos acompañe Que gusto que estén con nosotros Un saludo especial Por cuenta y conducta del Verraco A ustedes gente linda Sí, que ya nos acompaña Continuamos adelante Bienvenidos a ver el 12 Estamos al aire Verraco La auténtica Mira el elefante, mira de hipócrita Como ayer se puso pedo con mi compadre Pues dice no, ni Manzana no Verraco no Ya el elefante que bárbaro Hasta sentí feo Bueno por eso déjale tomo Out where the river broke The bloodwood And the desert oak Hope Quieren ver un cordial saludo con cariño A mi tocallito Jorge Junior Si señor El hijo en paz descanse de mi tocayo Jorge González Sonido son clave de hoy nos acompaña Mi tocallito Jorge Junior El maestro de los tonos graves Son clave de hoy nos saludo Mis grandes amigos Un saludo especial Vamos a enseñarnos una guatecubia Para la gente que está con nosotros La gente que está bailando Si señor Lo vamos a hacer de esa manera Con una melodía Para saludar al sonido Liverpool A Tony Mix y Jesús Hernández Para saludar A mi compadre el gallito Que está muy quieto No está tomando el gallito Porque lo veo muy quieto Al pinche gallo ¿Dónde anda el gallo? Ahí está sentado Ah no Pero está tomando sin alcohol Ahí está el pinche gallo Qué bárbaro Cómo has cambiado De veras Un saludo a mi gallito Que ya nos acompaña Hoy nos acompaña Mi canal Willy de la pintura mafia Le vemos un saludo especial Vamos a enseñarnos una guatecubia Cómo me gusta esta guatecubia Para la gente que está bailando Sí Y lo hacemos al compadre el berrajo Qué bonitas cumbias De la música rica Que hemos estado trabajando Y a la gente le ha gustado En esta programación especial Vamos a bailar Vamos a bailar Para sus papás El cielo Familia González Y el maestro De los oros graves Sonidos A un clave de oro Vamos a decir Dale sabor a mi cumbia Las edecales De las todas vientes Menos ellas Berraganza Para el famoso peluche Hueva que Ya llegó mi tocallito Jorge de San Mateo Las todas vientes Viene contento Viene contento Mito Caño Chabarro, cabezas, chino Fojo, alta hija Dos locos Más la comitiva Calle 9 Siempre sensación Cane La América Rebo Vamos a la mar Vamos a gozar Esta rica cumbia Nació para bailar El mao maní El mao maní Mi canalito Dani De Ciudad Rago Sí, señor Vamos a la mar Vamos a gozar Esta rica cumbia Nació para bailar Mi mao maní Mi chamo maní Lita chiquitina Yo solo te sentí Dale cumbia El mao maní El mao maní Mi carri mamá Mándame la casa Mi carri Hoy nos acompaña Lulú la voz Andele Lulú la voz Sí, señor Qué bonita la India Maya Para ritmo caliente Más saliente que ritmo Porque el encendido que entró Con el sueño se queda en tu corazón Mándamelo con procesador Para Juanuncio Menos Javi de la Moreno Está bien Y te pido Sí, señor El zaragón sabor Marquito Nince Estoy champeando Aguantame tantito Marquito Nince Los petacas servitan Saragón Vamos a la mar Vamos a gozar Esta rica tía nació para bailar Mi mao maní Mi samu maní Lita chiquitina Yo solo pienso en ti Vamos a la mar Vamos a gozar Esta rica tía nació para bailar Mi mao maní Mi samu maní Ya llegó Yanzaki Ya llegó la paloma Ay, paloma Buenas noches Ya llegó mi canalito Orlandito Qué bonito La toda siente Palpita y capillón De los baños Sí, señor Dice Compadre camote Mi compadre El pelo y el tono Gatos en Asunción Sabroso Vamos a bailar Vamos a bailar Como dice Vamos a gozar Esta rica tía nació para bailar Ya llegó el famoso pique Y la famosa chepa ¿Cómo se llama? Vamos a la chepa La chinha Vamos a gozar Esta rica tía nació para bailar Mi mao maní Mi samu maní Lita chiquitina Fue pa' qué Cumbia Juanis 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 Menores De las 186 Mi compadre Juanis Dice Dice Mira qué sabor Es el de mi Dios a menos Sí, señor El famoso Tarzán Y la banda de la 30 Vamos a la mar Vamos a gozar Ahí viene la Angélica Tanzanagua Mi mao maní Mi samu maní Lita chiquitina Y eso es lo que sé Déjenos pasar Son pa' la cabina Cámara Willy Saludos a la sesión para... Mi amigo Mi amigo Daíl González Sonido bacano Mi canalito de sonido clave y son Salvio González Sí, señor Mi amigo El chaparrito El chaparrito Mira que se va a acabar Qué bonita cuatecubia para toda la banda Que llegue y sigue llegando En esta noche especial Berraco Berraco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!